pero lo que más afecta es la cantidad de personas que vienen del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México y que no hay una conectividad, se ha ido dejando pasar con el tiempo y no ha habido inversión. Platicábamos hace unos días en una reunión con el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, el licenciado Mauricio Otave, al respecto de esto. Hoy agradecemos la oportunidad que nos da de platicar con él precisamente sobre el tema. Licenciado Mauricio Otave, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hemos escuchado ya a Josefina Vázquez Mota en una reunión que tuvo con nosotros allá en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de la necesidad de construir metro, pero no solo en la Ciudad de México, sino intercomunicar al Estado de México y otros estados aledaños a la Ciudad de México con el metro. Después, Delfina Gómez también levantó el dedo y dijo, yo también traigo este programa en mis archivos y mis papeles. Y ayer, Juan Cepeda, candidato al Estado de México, también lo saca al cuento. Yo te preguntaría, ¿qué están haciendo ustedes en el Partido de Acción Nacional en esos temas de movilidad? ¿Cómo lo ven, Mauricio? Mira, mi primera preocupación como presidente del PAN en la Ciudad de México es la irresponsabilidad con la que el gobierno del Estado de México en los últimos años se ha conducido con respecto a la ciudad. Y le han dado la espalda a la Ciudad de México porque cuando hablamos de movilidad y de transporte público se queda muy rezagado el gobierno del Estado de México en inversión en transporte público masivo. Nada más para poner en su justa dimensión. Veinte millones, más de 22 millones de viajes se realizan en la zona metropolitana, es decir, en el Estado de México y en el Distrito Federal. No todos los viajes se originan en una entidad y terminan en otra. Son todos los viajes que se realizan. De estos 22 millones de viajes, 10 millones se realizan más o menos en la ciudad, en el Distrito Federal y los otros 10 millones, 11 millones, 12 millones, más o menos en esas cifras se realizan en el Estado de México. Casi la mitad y la mitad en una y en la otra entidad, en los municipios conurbados del Estado de México. Y de esos más de 11 millones de viajes del Estado de México se mueven en tres líneas de Mexibus, una línea de tren suburbano y miles de combis y micros y autobuses. Es decir, no hay transporte público masivo suficiente en el Estado de México. El Distrito Federal, mira, con todo y que se ha invertido muy poco en transporte público con los últimos 20 años en transporte público masivo, tenemos líneas del metro, tren ligero, etc. Muchas más líneas de metrobús. Es decir, con todo y que el paso con el que avanza el Distrito Federal en materia de transporte público es lento, el del Estado de México no es lento, está paralizado. Y por eso vivimos este caos de transporte público. La ciudad no va a mejorar en su movilidad si no pensamos que compartimos los problemas con el Estado de México y que el gobierno del Estado de México tiene que voltear a ver su responsabilidad con la metrópoli. Y ese es el primer llamado que hacemos. Por eso el pan de la ciudad hoy, están en campaña todos los candidatos, salimos a decir, oigan, háganse cargo del transporte público también de la zona metropolitana. Es un caos el que se vive en el Estado de México en materia de transporte público. Simplemente ayer hice un recorrido en una de las rutas de mayor frecuencia de viajes. ¿Te subiste? Diarios. ¿Al metro? A la zona de la Colonia Roma. Es uno de los viajes más frecuentes. Es el municipio de donde más viajes salen hacia el Distrito Federal. Estamos hablando de 400.000 usuarios, 400.000 viajes diarios. Eso es lo que tienen registrados las cifras del INEGI, de la última encuesta de origen-destino. Es el viaje más frecuente metropolitano. ¿Tú consideras, Mauricio? Y dura dos horas y media el viaje. Una hora a lo largo del Metrobús, otra hora y cuarto igual a lo largo del metro de Indios Verdes hacia la zona de la Colonia Roma. Son viajes larguísimos. Claro. Oye, Mauricio. Perdón. Mauricio, Octave. ¿Tú consideras que la responsabilidad que ha tenido la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, debería compartirse, ser una responsabilidad compartida, que hubiera corresponsabilidad de los estados que son aledaños a la Ciudad de México para poder hacer un transporte eficiente? ¿Cómo se podría lograr esto? Eso, de entrada. Hay temas en los que, de verdad, ya no se puede dejar pasar que solamente los gobiernos hagan las cosas por su cuenta, que se tienen que coordinar e integrar ciertos programas. Por ejemplo, desarrollo urbano, movilidad y competitividad de la ciudad. Si no, a esta ciudad se la va a llevar, pues se la va a llevar al traste la falta de planeación. Que ya lo estamos viendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, movilidad, pues no hay metro en el Estado de México, porque como el metro está asignado al gobierno de la ciudad, en el Estado de México no le invierte un solo peso. No le invierte para el subsidio, no le invierte para la expansión de las líneas, no invierte en el mantenimiento, no gastan un solo peso para el mantenimiento del metro, pero tampoco para la expansión. Lo que nosotros estamos proponiendo es que el metro, el organismo metro, se convierta en un organismo metropolitano con la responsabilidad de las dos entidades, tanto para su expansión como para su operación. Aquí, obvio... Y de esta manera, pues que exista metro en toda la zona metropolitana del Valle de México. Que eso sería sensacional, pero la corresponsabilidad de los estados, ¿tú crees que quieran aportarle, porque hay que aportarle dinero, ¿no? No da más... La manera es que los votantes y los ciudadanos le exijamos a los gobernantes, y los gobernantes no sienten ninguna presión, pues van a seguir con su mismo modelo. Si hacer lo que están haciendo les da votos y les permite mantenerse en el poder, pues no, no creo que vayan a cambiar. Lo que hay que hacer es presionar para que cambien, y en este caso, pues nosotros hemos insistido con la candidata Josefina de que tiene que voltear a ver a la zona metropolitana del Valle de México como una responsabilidad también del gobierno del Estado de México. Mira, desde hace más de 45 años, desde hace más de 45 años, recuerdo 1967, 68, 68, 69, cuando se echó a andar el sistema de transporte colectivo a metro, había un plan de desarrollo, un plan maestro. Este plan como que se ha perdido de vista. Tú, como dirigente del Partido Acción Nacional, ¿piensas que se debería retomar esos grandes planes a largo plazo y no expuesto a las decisiones de elecciones de los partidos políticos? Mira, yo creo que el plan maestro no debe ser un plan sexenal, sino que tiene que ser un plan de largo plazo de la Ciudad de México, no de un gobierno, sino de toda la zona metropolitana, y tener en la mentalidad que haya cobertura del metro en toda la ciudad. Yo estoy seguro que con la cobertura del metro y de, en algunos casos, del metrobús y del transporte público masivo, vamos a reducir de manera importante los tiempos de traslado y a mejorar la calidad de vida. Yo sé que hay muchas cosas que no podemos resolver, pero sí, en materia de transporte, los gobiernos pueden transformar de la noche a la mañana la vida de mucha gente. Pongo el caso de la zona de Tláhuac. En Tláhuac, a mucha gente la vida la cambió a partir de que se inauguró la línea 12 y que redujeron sus tiempos de traslado de dos horas a 45 minutos, 50 minutos hacia el centro de la ciudad. Mucho mejor calidad de vida, sin lugar a dudas. Estoy viendo ahorita en la pantalla, en las imágenes que se están proyectando, que te subiste al metro, vas ahí sin corbata, de camisa, pues muy bien que fuiste al metro. Yo te preguntaría, ¿te dieron masaje gratis? Estuvo buena la presión, el arribón y el aventón, pero yo lo que te digo es, yo me subí con el ánimo de constatar que los tiempos de traslado que están reflejados. Mira, hasta la camisa, ah no, es un folder, yo veía ahí que la camisa te la habían dejado de fuera, pero no, llevas un folder en la mano. Sí, ahí he dado mis papeles. Y constataste el servicio es... Lo que te digo es que ese viaje lo realicé, porque uno ve las estadísticas y luego las estadísticas son muy frías, no hay como tomar y experimentar lo que dicen las estadísticas. Yo soy bien honesto, yo te digo, pues no es un viaje que yo haga con frecuencia, porque yo no vivo en Ecatepec, pero sí veo que es el viaje que con mayor frecuencia se hace en la ciudad, es el que más se hace y además es un viaje largo, no es el más largo de toda la ciudad, o sea hay viajes de tres horas, tres horas y media, hay muchos más largos, pero es el que más gente hace en la ciudad. Y de esa duración es el viaje que más gente hace en la ciudad, de dos horas a dos horas y media diario. Mauricio, ya que estuviste ahí en el metro, en las entrañas del transporte mexicano, ¿cómo la calificas? ¿Cómo calificas el transporte? Mira, estuvo saturado, era hora pico naturalmente, y en ese momento estaba bien, el acceso del metro no se paró como en muchas ocasiones, no es la primera vez que me subo, me subí muchas veces, de joven me subí muchas veces, ahora no lo uso tanto, uso más la bicicleta y el coche, para ser honesto, no pretendo decir otra cosa de lo que soy, pero es un servicio que permite llegar rápido, honestamente, así hace mucho más eficientes los trayectos, aunque sí, pues el nivel de saturación ya es elevado, ya en hora pico es muy difícil entrar al primer tray, hacen falta mucho más corridas, ¿no? Hacen falta más corridas y seguramente más líneas, que permitan que se distribuya mejor la gente a lo largo de la ciudad, y que no se concentren solamente en esas líneas. Ahora, en las estadísticas, en los números, se dice que el 80% de la población económicamente activa del Estado de México, viene a trabajar a la Ciudad de México, en esa corresponsabilidad ¿cuál es la visión que tienen ustedes? Mira, no estoy muy seguro de las cifras, yo tengo registrado del encuesto origen-destino más o menos 2 millones de viajes, de los 22 millones, o sea, son muchos viajes, 2 millones en diarios, de todos los municipios hacia la Ciudad de México. Pues viene siendo el doble de la población de Mérida, por ejemplo. La gente que viene a la Ciudad de México, que la gente de la Ciudad de México, que va al Estado de México, nada más para que, pues, veamos la dimensión. Solamente la gente, el número de personas que viajan de Catepec hacia la Ciudad de México, de un municipio a toda la ciudad, equivale al mismo número de personas que salen de toda la ciudad, de todas las delegaciones, hacia todo el Estado de México. 350 mil personas, de 350 mil a 400 mil. Es decir, un municipio del Estado de México nos manda a la Ciudad de México el mismo número que todas las delegaciones envían hacia el Estado de México. Es decir, la Ciudad de México atrae a muchísima gente, ya sea para el trabajo, o para la escuela, o cualquier otra actividad. Mauricio Tabe, ya está identificado el problema, ya lo conocemos perfectamente bien, y yo te diría, tú como presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, ¿qué propuestas estarías haciendo a los ciudadanos y qué se requiere para poder dar una solución integral a todo esto que está sucediendo? Problemas metropolitanos de transporte público, instituciones, organismos que inviertan, se encargan de la inversión y la expansión del metro en toda la zona metropolitana del Valle de México y en la operación del metro en toda la zona metropolitana del Valle de México, no a 5 años, no a 10, sino a 20, 30 años que permitamos o que planteemos a 20, 30 años tener la cobertura total, y que de esta manera el transporte público no se convierta en parcelas aisladas de cada uno de los gobernantes, sino en temas de corresponsabilidad, y que asoman los dos, o sea, que le entre parejo, porque de lo contrario, pues si nada más le entran en la ciudad y en el Estado de México no jalan parejo, pues vamos a tener todos estos problemas de movilidad. Bueno, pues ojalá que se pudiera dar, porque en estos momentos lo que vemos son a Virreyes con sus cotos de poder y de riqueza, ¿no? Me gustaría invitarte... Ahorita que están en las campañas y exigirle a quienes van a ser, a quienes aspiran a ser gobernantes del Estado de México, que volteen a ver a la ciudad y que asuman su responsabilidad con la ciudad, y nosotros ya le pedimos a Mancera que busque a Josefina, a la próxima gobernadora del Estado de México, pues para que ya se vayan poniendo de acuerdo de cómo van a resolver el problema de movilidad en la zona metropolitana. Pues si me lo permites de esto y más, estaremos platicando, si nos acompañas en la mesa de trabajo del punto crítico. Porque a mí me queda claro que de verdad es la única opción para mejorar estos problemas de la zona metropolitana. Josefina tiene el conocimiento. Yo, honestamente, pues en los candidatos de Morena no les podría creer, pues cuando los de Morena gobernaron la ciudad no hicieron ni una línea del metro, entonces no habría por que creerles que ahora en el Estado de México van a hacer una línea del metro, ¿no? Sería absurdo. El PRD hizo una línea del metro en la línea 12, les quedó medio mal, y en 20 años de gobiernos de la izquierda, pues no han hecho metro en la ciudad. No fue más el gobierno de Calderón que hizo el tren suburbano en el Estado de México, y quienes han gobernado de la izquierda, pues no lo han hecho. Y el PRI, desde hace muchos años se olvidó de invertir en la Ciudad de México. Pues prácticamente 30, 40 años. Te agradezco mucho, Mauricio Otavé. Buen día y saludo con gusto a todos los que nos escuchan. Igualmente, Mauricio Otavé, Charte, él es pues presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, y ya nos dice cuál es la visión que tiene su partido con respecto a lo que es la movilidad en esta megalópolis.